Por nada, Noel, si no tienes nada que hacer en verano, hostia, pues pillamos las mochilas, tío, pillamos nuestra cámara, joder, y nos vamos a Lituania. Pues claro, que sí, solo que en verano, a ver, a Lorbol no creo que lo viéramos, Lituanas posiblemente sí, pero nos quedamos con Lorbol, porque es de lo que va este canal. Vuelven los hermanos Lorbol, vuelve el padre, vuelve el hijo, vuelve el Espíritu Santo y vuelve Michael Jackson. Sí, bueno, Lituania al final solo necesitaba, por nada, ya solo quedaba uno, ¿no? Ya solo quedaba uno, solo quedaba Alonso, y dijeron a los lituanos, ¿qué coño? Hay ahí una carrera musical de Lonzobol, lo vamos a contratar, lo vamos a contratar en verano, nos va a dar aquí un concierto, oye, tenemos al padre, a la madre, a los tres hermanos, absolutamente tenemos a todos. Pues sí, Lonzobol va a dar el primer concierto fuera de Estados Unidos, nada más y nada menos que en Lituania, presentando uno de sus grandes hits. Ya tiene, yo no lo sabía, tres canciones, BBB, de su marca, obviamente, Get Off, que es Vete por ahí, y después otra que a mí me tiene enamorado, además ahora con el Dragon Ball FighterZ, Z, que estoy enganchadísimo, Super Saiyan. Eh, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Super Saiyan lo está petando muchísimo en Estados Unidos, dicen algunos que es todo un superventas, eh, que lo está, lo está petando muchísimo. El caso es que Lonzo, eh, si tiene un hobby, pues nada, es cantar rap y nada, se ha atrevido a sacar canciones, se ha atrevido a tal, oye, se ha atrevido tantísimo que ha dicho, me voy a Lituania, ¿qué coño? Y el que se atreve es Lavar Ball, que recordemos, primero empezó como asistente, en el último partido de estos, de broma, entrenador principal, va a seguir de asistente, imaginamos, o bueno, ahí dando por culete, como dice el otro, pero no pudo aprovechar, de verdad, van, que me trabo, no pudo desaprovechar la ocasión para rajar un poquito, ¿y de quién? De dos leyendas de toda la NBA, de entrenadores de todo, pero a ver, ¿qué dijo ahí de las leyendas? Sí, el caso es que, bueno, se atrevió un poquito de mar, ¿no? Entonces tenemos, por un lado tenemos a la Melo y por el otro tenemos a LiAngelo, y nada, y su padre, que es así, que es Lavar directamente, pues los ha querido comparar con un tal Michael Jordan, con un tal Magic Johnson, y dice él, dice él, prácticamente, textualmente, dice que tú cuando tienes jugadores especiales, da lo mismo que le pongas a Phil Jackson, que le pongas a Lavar Ball, que da igual absolutamente todo, porque cuando un jugador es especial, gana partidos, pues tú prácticamente no necesitas ni entrenarlos. Pues sí, básicamente dijo que sus hijos son como el Michael Jordan y Magic Johnson, que los entrenadores, como por ejemplo Steve Kerr, que son una tontería, hizo un juego ahí de palabras, que Steve Kerr lo llamó mili vanili, es decir, va, nos quedamos con las tonterías que dices de hombre, ahora vamos a hablar de los partidos, aunque sean de broma, hay que reconocerlo, nosotros dijimos que iban a ser un pufo, que no sé qué, que no sé cuánto, a ver, contra estos chavales, y en la liga no lo están haciendo tampoco tan, tan, tan mal, obviamente no tan bien como aquí, pero bueno, promete, promete en show. Sí, me extraña que aún no haya sonado el teléfono de Cobrodes, que aún no haya aparecido por ahí Pedrerol, y nos haya dicho eso de retratados, pero el caso es que directamente nos podemos ir directamente, sobre todo a los torneos, esos torneos, ese torneo previo pago, ¿no? El Big Baller Challenge, le llamaron, cinco partidos, cinco grandes victorias, y sobre todo cinco paseos de los hermanos Ball, y los dos, que es lo que más sorprende, estuvieron muy bien. Estuvo muy bien la Melo, sobre todo en el último, un triple doble espectacular, un aliú bestial, un chaval de 16 años colgándose el aro, una auténtica locura, hostia, pero lo que más sorprende, un LiAngelo, ojo, cuidado, a muy buen nivel. Pues, si no se queda otra, lo más reciente, un hijo picho, la Melo Ball, 41 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias, y LiAngelo, 31 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, para ganar 151-120 al Yonaba Jovanos, que parecen de los testigos de Jovan, que, bueno, es un equipo muy, muy humilde, de segunda división, chavales, etcétera, 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 pero bueno, ahí está, y no se queda ahí la cosa, porque en el anterior, en este de esta semana no, en el de la anterior, anotaron los dos, 80 puntos, 43 y 37 puntos, respectivamente, los hermanos Ball, y en la liga, pues uno, 20, 11, no sé qué, por ni tan mal, oye, ni tan mal. A ver, Jovanos, como decimos antes, lo dan, y bastante. Mira, yo voy a decir, yo estoy prácticamente enamorado del Álvaro Ball, ¿y por qué? Porque ha tomado decisiones... Ha tomado las riendas, que verdad, ya lo contaba Andrés, explícalo, ¿quién es el que está ahí con la carpetita y con la pizarrita? No, 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 él, previo pago, pero ha tomado decisiones siempre muy acertadas. Cogemos ese Big Baller Challenge, ¿no?, y vemos, primero ha jugado con equipos juveniles, después ha ido aumentando el nivel hasta llegar al último, que, bueno, desgraciadamente era, pues, un segunda división, pero siempre, a medida que han pasado los partidos, más dificultad para todos, para sus dos hijos, y sus dos hijos directamente han respondido, pero sobre todo, el que más ha respondido fue en el último partido que se ha atribuido a ser el entrenador jefe de Vitautas, con charla motivacional antes del partido, y el resultado, pues el resultado son más de 150 puntos de Vitautas, porque, según parece, el otro equipo no defendía ni para atrás, pero sobre todo, el mejor partido en Lituania de sus dos hijos. Sus dos hijos no tienen pinta de que quieran fallar a su padre. Pues sí, está todo muy pensado, da para otro vídeo, que esperamos sacarlo la semana que viene, hablando de toda esta técnica, esta táctica, esta todo, quién beneficia a quién, ¿no? Y mira, si ya está tan crecido, si ve que le salen los flaners bien, como diría el otro, que ya sabe dónde van a ir sus hijos. Vamos, primero, la Melo, el más joven que se va a quedar en el Vitautas un añito más, lo jugará íntegro, y luego, ¿qué le va a pasar a Liángelo, que ya hizo las premoniciones? Según la VAR, Liángelo se va directamente a los Lakers este verano. Habrá que ver si se va, si convence a los Walton, si convence a Mike Johnson, si convence a Pelinka, si convence absolutamente a todos, porque eso va a ser realmente dificultoso. Pero la gran novedad de todo lo afirmado por la VAR durante todas estas semanas, y lo más importante es que la Melo no es que se vaya a quedar un año más en el infierno, que puede ser Lituania, no un año más, sino que quizás se quede más de uno, o sea, dos o más, porque directamente en sus palabras lo dice, se quedará en Vitautas los próximos años. Ve que está ganando ahí pastita rica, le gusta a Europa, le gusta el feeling, hasta si quieres atraer a su otro hijo el cantante, veremos cómo presionan a los Lakers a Magic, porque seguro que va a ejercer presión aprovechando que tiene a Alonso Ball, para que le metan a su otro hijo, veremos lo que pasa, veremos si no es otro padre de Neymar, que os va a sangrar más, pero bueno, esta historia da para mucho. Sí, sobre todo, y ya como último dato, Vitautas está, ahora ya sabéis, los Ball se van a centrar en la Liga Lituana, seguramente vayan a jugar muchísimos más minutos, y veremos cómo les va a los dos jugadores en una Liga Profesional, en una primera Liga Lituana, pero sobre todo, quedan 15 partidos, solo 15 partidos, para que Vitautas se salve del descenso, porque si no se salva del descenso, y cogemos esta frase al pie de la letra, supondría que la Melo Ball el año que viene juega en la segunda división lituana, y yo creo que eso no lo quiere ni Dios. Bueno, sí, pero lo que queréis vosotros es, estos hermanos, esta familia, la familia más circuense, o como se diga, de la NBA, o del baloncesto en general, próximo vídeo, comentad si queréis que hablemos de toda esa táctica, y qué más tiene que hacer, pichurrúa. Pues nada, la táctica, la Barobol, va a venir aquí la próxima semana, y sobre todo, muchísimos comentarios a este vídeo, qué os parece, y quién os gusta más, la Melo, Liángelo, Lavar, Lonzo, la Madre, ve todo lo que sabe, suscríbete a este canal de YouTube, muchos me gustas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!